Muy buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre retail y blockchain. Les damos la bienvenida a nombre del estudio Muñiz y esta mañana estaremos con excelentes profesionales que nos tocarán distintos aspectos del tema de nuestro webinar. Tendremos en primer lugar al doctor Massimiliano Nicastro, ambasador de Scripta Foundation y CEO de Evoluciones Blockchain Internacionales. Nos acompañará también la doctora Ana Lucía Fazón. Ella es socia del estudio Muñiz y jefe del área de Moda y Retail en el estudio. Es catedrática universitaria y es una mentora de todos los proyectos de retail de Emprende UP de la Universidad del Pacífico. Ha sido conferencista y tiene diversos artículos sobre la industria textil, moda y retail. Estará también con nosotros el licenciado Marcelo Sousa. Marcelo es fundador de Evoluciones Blockchain Internacionales y finalmente nos acompañará el ingeniero Jimmy Murillo, CEO de Bluepoint. Así que sin más preámbulo, empezamos nuestro webinar de hoy. Le doy la palabra al doctor Massimiliano Nicastro. Muy buenos días. Un gusto, un honor saludar a mi colega. Un gracias especial al estudio Muñiz, que siempre se preocupa para actualizar la transformación o revolución digital que está pasando ahorita en el mundo. Empecé con esta foto, Blockchain for Fashion. Es un tema que me apasiona mucho porque yo empecé, cuando terminé la universidad, tenía la suerte de poder trabajar en una empresa de moda, Dolce & Gabbana, como marketing. Mi carrera es marketing y comunicación. Y una anécdota especial, cuando empecé a trabajar en esta clase de moda, a nivel de marketing, la primera pregunta que me ha hecho cuando empecé el primer día, me dijeron, Massimiliano, busca la forma que no copian. Me están copiando. Todo el mundo copia nuestro producto, nuestra marca. ¿Qué hacemos? Y yo digo, ¿cómo le copio la marca? Dolce & Gabbana es una marca conocida en todo el mundo. Por esto, estamos perdiendo el 50% de la mercadería, de los pantalones, carteras, hombres, mujeres, todos son copiados en el mundo. Una de las marcas más copiadas es Dolce & Gabbana. Y, bueno, yo vivo en Perú y, bueno, creo que también Perú copia Dolce & Gabbana. Pero no es un tema solo de Perú, es un tema a nivel moral. La grande mar, la grande empresa, ha invertido años de historia, tiene una historia, tiene una forma, un proceso, tiene personas, tiene edificios, tiene inversiones en el producto, en la marca, y no es justo que un tercero tenga que ser hecho todas estas inversiones y falsificando el producto y no usando los mismos materiales, no usando el mismo proceso, simplemente poniendo la marca Dolce & Gabbana. Desvía, manipula el consumidor y confunde el consumidor final que no sabe si está comprando una marca verdadera o falsa. Este concepto me quedó marcado en toda mi vida porque ¿cuál es la forma? ¿Cómo podemos eliminar, mitigar el riesgo que alguien nos copia, limita nuestros productos? En el 2009, en el mundo apareció una palabra que se llama Bitcoin. Yo digo que es un milagro de Dios, porque el Bitcoin abrió la mente de transparentar un proceso financiero. Bitcoin es una moneda electrónica o una forma de pago. Todo el mundo le da varios nombres. Yo digo que es una forma de pago de gráfico digital que permite que una persona A transfiere a una persona B una suma de dinero. Pero sin necesidad de un tercero. Pero con una tecnología que permita transparencia, trazabilidad, seguridad, no se puede evitar, encriptado. Y digo que todo esto que el papá de la mamá del Bitcoin es la blockchain. ¿Qué es la blockchain? Es una plataforma tecnológica o una tecnología que tiene esa característica. Una, no es una tecnología que se realiza los datos, no son centralizadas. Porque cuando trabajaba en Dolce & Gabbana o en las grandes empresas, todos los datos de las empresas están centralizados dentro de un server. Todos los datos de los clientes, de los productos, de la factura, todos en el mismo server, centralizados. Yo, no siendo una persona de tecnología, me dio cuenta que son películas, que se encendian o te roban datos o alguna que entra en el server, te roban todas las informaciones y ya te quedan sin información o te lo copian. Lo que pasó, había personas al interno de la empresa que con su USB robaban la campaña, la campaña, el desfile de moda de Milán o de París, de Dolce & Gabbana, y lo mandaba a la competencia. Le vendía el dibujo de pantalones a la cartera. Entonces, Yves Saint Laurent tenía la misma cartera, la misma forma de Dolce & Gabbana. Y yo le digo, ¿cómo lo hace? Son genios. No, es que robaba datos dentro del server. Otro problema, la seguridad de los datos. Otro problema. Tenía el problema que me copiaba el producto. El problema que el mismo personal de la empresa podía robar la información del server con un simple USB y lo vendía a la competencia. Imagina que el problema que tiene el campo de la moda, por ejemplo. El marketing tenía un problema, porque al final la culpa era del área marketing. Porque me decía, Massimiliano, ¿qué pasa? La competencia tiene el mismo producto que nosotros. Massimiliano, ¿qué pasa? No se vende en tal país. Sí se vende, Dolce & Gabbana, solo que no es nuestro producto, es un producto falso. Entonces, en el 2009 nació Bitcoin, que es una moneda, como digo, de trazabilidad digital, con seguridad criptada. Y en el 2014, en Italia, una empresa de la incubadora de la Universidad de Pado, de Zetalab, agarró esa tecnología que da seguridad, que da transparencia, trazabilidad, no editable, neutralizada. La blockchain está en miles de computadoras del mundo. No está en una computadora, está en miles de nosotros. Después mi colega les va a explicar de manera más, digamos, técnica e informática. Pero sabemos que la blockchain tiene esta gran fortaleza, que está descentralizada, está en varios puntos del mundo, ¿no? En el 2014, la empresa Volpone de Italia, de vino, era el vino más copiado en el mundo, era la empresa Volpone. Le copiaba la etiqueta del vino, la botella, el contenido, falsificaba. Entonces, esto fue un problema para la empresa, porque se había afectado la venta. Entonces, claro, la tecnología blockchain, porque aplicar un código QR en cada botella, un código QR, un QR, un QR code, donde cualquier persona puede ver, cualquier consumidor puede escanear el código QR y sale la información. Esto se aplicó en la moda. La foto que usted ve en la pantalla, es un ejemplo claro que todos los pantalones, por ejemplo, si vamos a poner otra imagen también, ahí se ve toda la trazabilidad. Ahí puede ver, por ejemplo, si hablamos de un pantalón, hablamos de un saco, de una cartera o lo que sea, sabemos quién lo ha hecho. El algodón, por ejemplo, el Perú tiene el algodón Pime, que es un algodón famoso en todo el mundo, tiene la fibra de alpaca, tiene un producto de alto nivel, muy bueno. Creo que se molesta la gente de Arequipa, que hace meravillosa chalina, o vestido de alpaca de licuña, que a alguien le copian, o que le venden más rato su producto. Creo que se molesta. Entonces, la blockchain te permite, todo el proceso, cada proceso, ponerlo en trazabilidad digital blockchain, de tal manera que el consumidor final puede, simplemente con su celular, conocer la historia del producto. En forma no editable, segura, trazada, transparente y la verdad. Esto es lo que tiene claro. Por eso la blockchain va del consumidor, del productor al consumidor. Ahora, también la blockchain puede llegar al consumidor al productor. Podemos saber qué escanea. Por ejemplo, yo puedo poner mi chalina, o mi bolsa, o mi cartera, o mi producto en Dubái. Si una persona de Dubái escanea el producto, la blockchain, la tecnología de la blockchain te permite de ver la geolocalización. ¿A qué hora lo escaneo? ¿Dónde lo escanea? Entonces, crea una trazabilidad del consumidor. Hoy día no sabemos estas informaciones. Muchos centros comerciales no tienen inteligencia artificial, no tienen Big Data, no saben quién son sus compradores. Entonces, la blockchain trabaja en Output, Input, del productor al consumidor, toda la trazabilidad del producto, de la persona, del proceso. Y al contrario, te da un feedback del consumidor. Y la blockchain sola no sirve. Si no hay inteligencia artificial, si no hay Big Data, si no hay inteligencia artificial, si no hay Big Data. Porque la blockchain te confirma, te valida el proceso, los datos. Pero, también hay hermanitos, que son los otros productos que les estoy diciendo, los sensores, los drones. Hay varias tecnologías que te permiten que estos datos sean la verdad, sean verdaderos. Porque, a veces, los datos que se ponen en blockchain, los pone una persona, y la persona puede manipular los datos. Pero, si lo pone en blockchain, es como si yo pongo la verdad, o digo el falso, es como un tatuaje digital. Nadie se va a hacer un tatuaje diciendo la mentira. No creo que a nadie le guste tenerse un tatuaje por toda la vida. Lo mismo la blockchain. La blockchain es un tatuaje digital. Entonces, en el 2014, la empresa Volpone, creó, es la primera botella con Zetalab en blockchain. De tal manera que un consumidor final, una persona, como una corriente, que va del restaurante, que compra la botella Volpone, tenga la seguridad, a través de un código QR, que esta botella se ha hecho en Italia, en tal fecha, qué tipo de uva, todos los datos, quién lo transportó, cómo se llama el transportista, dónde llegó, todos los datos bien claros, transparentes. Esto también sirve para dar un valor al vino, que antes se vendía a 3 euros, pues se vendió a 10 euros. ¿Por qué? Porque la transparencia y la verdad tiene un valor en el mercado. El consumidor te lo paga esto, te paga la verdad, te paga tu historia. Lo que no te paga es cuando tienes la duda del producto, entonces busca el más barato. Pero cuando yo tengo claro que estoy vendiendo un producto de moda, o estoy vendiendo un Terno Armani, y este Terno Armani se ha hecho en Milán, lo ha hecho a tal sastre, a tal hora, con tal producto, y todo eso es certificado con la tecnología blockchain, el Terno Armani tiene un valor. Y no se puede falsificar, porque cada QR o cada transidad es única. En el caso del Perú, al terminar, le voy a dar algún ejemplo que estamos haciendo en el campo de la moda. Es una página del libro, Blockchain's Life, en el cual se ve claramente cómo la tecnología, la innovación, puede apoyar el medio ambiente, la ecología, puede apoyar la huella hídrica, la huella de carbono, puede vender más su historia. Ahora, hablamos de la alpaca. Esta es una imagen bien clara de cómo la tecnología blockchain se puede aplicar desde inmediato. Se pone un código QR en el collar del animalito sin molestarlo, sin ponerle sellos, sin ponerle aplicaciones raras que pone la gente en la oreja, no. Se pone un código QR en su cuello, y en este código QR ponemos todos los datos del animalito. A qué hora se levanta, qué come, cuándo camina, tenemos muchos datos. Y estos datos sirven para la historia de la fibra, de darle un valor. El dron puede pasar encima del animalito, recoge los datos y los manda en blockchain. De tal manera que el consumidor europeo que te compra esta fibra, o de Canadá o de Japón, dice, wow, tiene un código QR el animalito, tiene drones, tiene sensores, tengo todos los datos. Estos datos son datos matemáticos y informáticos, no hay intervención humana. Entonces, no hay peligro que alguien pueda cambiar estos datos. Que la alpaca sí vive bien, come bien, camina, no es maltratada, los sensores lo ven que no hay estrés, hay un control, el consumidor lo puede controlar, el comprador lo puede controlar, puede verificar. Entonces, esto le da un valor a la moda, a la persona que compra, dice, compra una historia, compra algo de claro y transparente. Esto no es lo típico en el mundo de la moda, en el retail, que está usando mucho, la tecnología blockchain, está en un boom de la gran empresa, Hugo Boss, Armani, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Prada, Adidas, Puma, Lotto, Diadora. Todo está teniendo proyectos y aplicaciones de Big Data, inteligencia artificial y blockchain. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo del mundo moderno, aún más en la época del COVID, donde está aplicando la blockchain para la bioseguridad. ¿Quién tocó? Ahora todos los retails, los supermercados tienen miedo de quién tocó la ropa. Yo no me voy a poner, antes me pongo una camisa, me probaba el pantalón, me probaba el terno. Hoy día es imposible, a nivel mental, de miedo. Yo lo veo difícil que un hombre o una mujer, cuando vaya a un retail, de todo el mundo, no estamos hablando solo del Perú, de manera simple se prueba la ropa. No, porque la primera pregunta que se va a hacer en su cabeza es, ¿Quién se lo probó antes? ¿Quién le tocó? ¿Cómo se llama el vendedor que me está entregando mi mercadería o lo que me gusta? Entonces, ahí sale lo nuevo negocio e-commerce, sale los negocios digitales, sale que tú ahorita, el espejo mágico que tú ya no sirve que te ponga la ropa y te ve cambiado en el espejo digital. Y también acá en Perú hay espejos en el cual tú, no sirve que te ponga la ropa, tú machuca un pulsante y te cambia, y te pone el terno. Y esto pasa también, como estaba explicando a mi colega, que en Los Angeles, en New York, ahorita en varios sitios, hay lauda de vender con drones la mercadería en la calle, en los edificios de 20 pisos, ya no hay entrega manual, ya no hay vendedores que te venden. No, son drones que se lleva el terno, la acrobata, la cartera, te la lleva a tu casa o te la enseña o te la lleva a tu oficina. Entonces, esta es la blockchain, trazabilidad, seguridad, transparencia. Es una cadena de bloque, no es una moda, no es una tecnología de moda. En el mundo retail, en el mundo de la moda, la blockchain está entrando de manera muy, muy fuerte. Quien se ategua, quien lo hace, quien se innova, sigue, quien no lo hace, se muere. Lamentablemente hay alguna empresa que nos está innovando, que nos está usando esta tecnología, y va a tener mucho tema para la trazabilidad y la seguridad. Les deseo un buen día a todos y les dejo la palabra a mi colega. Muchas gracias. Gracias, Massimiliano. Muy interesante tus apreciaciones. Sin duda van a generar varias preguntas, así que aprovecho para decirles a nuestra audiencia que pueden mandar sus preguntas. Las vamos a ir resolviendo al final de la sesión. A continuación, dejo la palabra a la doctora Ana Lucía Fasón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El día de hoy me ha tocado exponer un tema muy interesante en el que escribí desde el 2017, pero que el día de hoy, como bien ha dicho Massimiliano, ya no es una predicción, sino es una realidad. Con respecto a este tema del blockchain, lo vamos a enfocar el día de hoy en tres industrias. En la industria de la moda, en la industria textil y en la industria de retail en general. Pero para empezar, quisiera un poco que ustedes entiendan qué es el blockchain. O sea, el blockchain, si bien es cierto, es una tecnología, es una cadena como un bloque en el que se comparte datos de manera online. Y se comparte y se registran diferentes transacciones, cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de cantidad, fecha, participantes. Es como si fuera un libro de registros públicos, inmodificable, que nadie lo puede cambiar y que simplemente al momento de registrarlo, eso hace y permite que toda la cadena del suministro se maneje de manera correcta. Aquí podemos ver, por ejemplo, un pequeño diagrama en el que habla del registro de la transacción. Ya la parte tecnológica lo van a explicar los otros expositores, pero que estas transacciones se convierten en un bloque, se convierten en una cadena. Y eso va a permitir, obviamente, una seguridad. ¿Una seguridad para quién? Para el empresario, para el emprendedor, pero también una seguridad para el cliente, para el consumidor. Entonces, es la seguridad en toda la cadena de producción, desde la parte del suministro, distribución, comercialización, promoción, hasta que el producto esté en el ropero del cliente. Evita, obviamente, que esta cadena tenga errores. Por lo tanto, nadie lo puede manipular. Nadie puede interferir porque es inmutable. Nadie lo puede modificar. Y eso, obviamente, trae como consecuencia que se eviten también los plagios o las falsificaciones que viene comentado Massimiliano. Entonces, esa trazabilidad es tener el control, la supervisión de manera online. Es decir, en tiempo real de toda la cadena. Y eso, lo que va a permitir es que, obviamente, se tenga información de manera precisa, concisa y segura de qué es y en dónde está mi producto, en qué capa está mi producto y, sobre todo, quién vende mi producto. Porque el que vende mi producto va a ser el de la tienda original. Por lo tanto, el producto va a ser auténtico y no falso. Entonces, obviamente, me va a permitir que mi venta sea dentro de canales de venta autorizados. Entonces, desde el punto de vista del blockchain textil, yo voy a poder saber, no solamente voy a tener el control de esta cadena, sino voy a tener toda la información del producto. ¿Y cómo se va a reflejar esa información? A través de un tag blockchain, que es una etiqueta. Que puede ser como un código de barras o como un código QR. Y ahí es donde, tal vez, tenemos que enfocarnos. Ustedes saben que el día de hoy, el tema de la moda sostenible ya dejó de ser una tendencia. Es una realidad. Todos los consumidores se preguntan, ¿en dónde se fabrica mi prenda o mi accesorio? Porque por moda, ojo, no solamente es prenda de vestir. Estamos hablando de calzado, estamos hablando de cosméticos, de perfumes, de joyas, hasta de decoración. Entonces, con esta información, yo voy a poder saber, como consumidor, escaneando el código de barras, dónde se fabricó. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Qué materiales se emplearon? En el Perú, por ejemplo, como bien comentaba Maximiliano, tenemos nuestro logodón Pima. Tenemos que sentirnos orgullosos de la alpaca. El 1 de agosto fue el día de la alpaca y el 15 de noviembre es el día de la vicuña, por si acaso. Tenemos que saber qué materiales se emplearon, si se emplearon poliéster, qué combinaciones hubo. Y, obviamente, desde el punto de vista legal, si se cumplieron o no se cumplieron las normas. Para ser sostenibles al día de hoy, queridos señores, tienen que cumplir con las normas laborales, las normas medioambientales y el buen gobierno corporativo. Todo eso se puede saber a través del historial del producto y de la cadena, obviamente, cómo se fabrica ese producto. Todo eso se puede reflejar en ese código QR, en ese código de barras. Entonces, eso te da y te permite, obviamente, al consumidor poder adquirir este producto y no el otro. Hemos visto que hay un boom en el tema de las certificadoras. El día de hoy, muchas empresas textiles, por ejemplo, están celebrando convenios con certificadoras para que justamente les auditen y comprueben que cumplan con todas las normas. Bueno, a través del blockchain, obviamente, esa auditoría va a ser mucho más fácil porque va a poder tener acceso de una manera real a tiempo inmediato de toda la cadena. Como repito, desde la conceptualización del diseño, pasando por todas las fases hasta que el producto quede en el ropero del cliente. Pero si bien esa es la parte textil, no podemos dejar de mencionar la parte de la moda. Y en la parte de la moda, como bien ha comentado Massimiliano, tenemos que al día de hoy, más que nunca, las marcas deben protegerse. Protegerse contra las falsificaciones, protegerse contra las alteraciones, en el caso de perfumes, protegerse contra los plagios o imitaciones. Entonces, si yo tengo el control, obviamente, de toda la cadena, también tengo el control de quién vende mi producto. Por lo tanto, eso va a incrementar, ¿qué cosa? La rentabilidad del empresario, la rentabilidad del emprendedor, porque el ingreso producto de la venta se va a registrar en el stock, en la tienda, como debe ser, porque se va a adquirir un producto original. Entonces, tenemos, por un lado, el vendedor tiene el control porque está vendiendo un producto original, por lo tanto, esa venta la va a registrar en su contabilidad y eso le va a permitir tener mayor ingreso. Por el lado, el consumidor va a tener acceso a la información y va a poder realmente tener el historial y todos los antecedentes del producto, que el día de hoy, más que nunca, con un tema de pandemia, en el que todos hemos sido testigos de este cambio climático, más que nunca, el Millennial se pregunta y dice, ok, en todo este proceso de fabricación estamos evitando, estamos luchando contra la contaminación. Entonces, va a acceder a un producto que ya tiene un historial en el que se va a reflejar ese cumplimiento de las normas medio-metales, ese cumplimiento de las normas laborales, ese cumplimiento de ese dueño abierto corporativo. Entonces, en realidad, el blockchain sirve para ambas partes. Y no solamente en el tema de moda o en el tema textil, como he explicado, sino vamos un poquito más allá. Vamos al retail. El retail, el retail con los centros comerciales y con, digamos, el significado que significa gamarra, tiendas por apartamentos, fast fashion, en fin, abarca una serie de empresas, de emprendimientos, startups que tienen negocios de moda acá en el Perú, como saben, si alguien quiere hacer un emprendimiento o va a la moda o va a un restaurante, el tema gastronómico. Entonces, el blockchain también se aplica al tema gastronómico, también se aplica al retail en general, porque como bien ha explicado Massimiliano, lo que te da el blockchain, además del control de toda la cadena, te da información. Y esa información es valiosa. Esa información es valiosa porque primero va a ver si realmente se cumple o no cumplen las normas de tus proveedores. Porque si tú te crees sostenible, no solamente basta con decirlo, sino hay que hacerlo. Entonces, la sostenibilidad viene no solamente por la empresa, sino por todos los proveedores que también son sostenibles, que también cumplen con las normas laborales, con las normas medioambientales, con las normas del gobierno corporativo, en general con todas las normas que en el Perú se deben cumplir. Y eso te permite hacer en el mundo del retail un seguimiento y monitoreo del producto, porque ahí se va a evitar, ¿qué cosa? Los defaults de inventarios. En el caso del restaurante, si yo quiero hacer, por ejemplo, una receta de cocina, pues tengo que saber cuántos huevos, cuánta harina y cuánta mantequilla tengo que necesitar. Entonces, ahí voy a ver, a través de esta tecnología, y voy a tener un control de mi inventario y voy a saber exactamente cuánto es lo que tengo que utilizar para poder hacer mi receta y de manera automática poder hacer la preparación de los alimentos. Y eso, obviamente, en el tema reflejado de la moda, también me va a servir para que yo pueda realizar un producto perfecto. Porque en el tema de la moda no se admite fallas, lo que se conoce entre comillas como yayas, ¿no? Como un defecto que eso no se puede comercializar. Las empresas niegan el producto y se convierte en una merma o un desmedio. Entonces, ese monitoreo de productos, el blockchain también te lo ofrece. Y, obviamente, facilita el tema de auditoría. Pero vamos un poquito más allá. Hemos hablado de la fabricación, hemos hablado del tema del producto. Y el tema de la venta, cuando yo confío en un personal, entiendo, entendemos todos que mi fuerza de ventas, quien es el intermediario entre el producto o entre el empresario y el consumidor, se entiende que el vendedor lo está haciendo de una manera correcta y ética. Pero no hay un control, salvo el tema de la confianza. A través del blockchain, eso también se refleja en un tema de auditoría para que la fuerza de ventas realmente no te saque la vuelta, sino que realmente registre la venta que corresponda. Y eso, a su vez, en el mundo del retail, se traduce en una frase. Buen cálculo de la renta variable. En el tema del retail, todos los que conocemos el negocio, sabemos que los centros comerciales cobran por una renta mínima y por una renta variable. Y la renta variable está en función a la venta neta que se haga en el local cada mes. Esa venta neta se tiene que registrar. Y ese registro, obviamente, puede ser mucho más seguro, correcto, preciso, a través de la utilización del blockchain. Entonces, los centros comerciales no solamente van a poder recolectar o calcular y recibir la renta variable como debe ser, sino que vamos un poquito más. El centro comercial, a su vez, va a poder tener un control, lo que se denomina inteligencia artificial, Big Data, de la información del consumidor, del consumidor del centro comercial, es decir, del consumidor del arrendatario. Y entonces, ahí vamos a tener algo muy importante, que no solamente es el aforo del centro comercial, si no es la información del aforo por cada tienda, por cada arrendatario. Yo tengo esa información, yo sé calcular cuánto es lo que venden mi arrendatario. Como también voy a tener la información del target, es decir, las clases sociales, por lo tanto, eso se refleja en un poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo se refleja en un ticket promedio. Es decir, yo voy a saber exactamente cuánto es el ticket promedio de esa persona que ingresa a la tienda, para yo poder calcular mi precio de venta. Y también el centro comercial le va a servir de referencia, porque si yo sé cuánto es lo que vende el centro comercial, entonces eso tiene que estar reflejado también en el cobro de una renta justa. Porque lo que se calcula como pago de renta es un aproximado, porque más o menos se evalúa el punto de equilibrio de una tienda, pero no necesariamente. Puede ser que de repente el punto de equilibrio sea mayor o menor en función a las ventas. Y esa información es la que va a permitir realmente ver al centro comercial si ese arrendatario realmente le conviene o no le conviene. Porque en el mundo de los centros comerciales, él gana por la especulación inmobiliaria. Es decir, no por la renta mínima, sino por la variable. Adicionalmente a eso, si ve que hay un default en el tema del ingreso, en el tema de las ventas, ¿qué va a pasar? Va a tener esa información para realizar campañas. Y esas campañas ya no van a ser campañas para todos, sino van a ser campañas personalizadas para poder ayudar a incrementar las ventas enfocadas a ese arrendatario. Entonces, hemos visto que el blockchain te sirve para el textil, te sirve para moda, te sirve para retail y te sirve para los centros comerciales. Pero vamos un poquito más allá al concepto. La tokenización. Hemos hablado sobre el blockchain, pero no podemos dejar de hablar sobre la tokenización. Esa transformación, esa representación de lo físico a lo digital. Esta moneda o esta pseudo moneda, como quieran llamar, que va a ayudar a mejorar la trazabilidad y la seguridad de las transacciones. Y que permite, obviamente, saber desde el punto de origen hasta el punto de destino, toda la trazabilidad de la transacción. Y para ello, podemos indicar que la tokenización que sustituye a una moneda real van a ser utilizados por los centros comerciales. Entonces, esto es una predicción que es prácticamente una realidad, porque ya en Italia se está utilizando. Y probablemente acá en el Perú también, porque ¿a quién no le va a interesar pagar una menor comisión frente a las tarjetas de créditos tradicionales? Uno de los grandes problemas o cuellos de botella que tiene un retail en general es pagar las comisiones por las tarjetas de créditos tradicionales. Entonces, si nosotros utilizamos la tokenización, obviamente va a ser una menor comisión, lo cual se representa un mayor ingreso para el retail. Además, obviamente, que si yo tengo esa forma de pago de tokenización, no solamente es una simple forma de pago, sino que ya voy a tener el bisbata, o sea, toda la información que acabo de explicar. Y la trazabilidad, obviamente, del producto, que a su vez se refleja en que el cliente va a querer adquirir ese producto y no otro. Entonces, para ello se tienen que firmar contratos. Obviamente. Y ahí es donde nosotros humildemente como abogados participamos. Firmamos contratos entre los centros comerciales y los arrendatarios para que utilicen ese medio de pago que es la tokenización. Y, obviamente, también contratos entre los clientes y los arrendatarios para que puedan ser validados. Esa parte tecnológica la van a explicar con mayor detalle los especialistas. Pero, finalmente, blockchain, tokenización, no podía dejar de comentarles sobre el tema de los smart contracts, que también forman parte de esta cadena. Como abogada, puedo dar fe de que hace 20 años se hizo, a través del doctor Jorge Muñiz, la ley de firma digital. En ese momento, todos pensábamos y decíamos, wow, sí pues, ¿no? ¿Cómo la tecnología está avanzando? Bueno, al día de hoy, la firma digital ya no es una proyección a futuro, sino es una realidad, forma parte del presente. Igual, el blockchain va a formar parte del presente. Y los smart contracts también. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Bueno, obviamente, son contratos elaborados por abogados, pero que tienen la ventaja de ser auto ejecutables. Es decir, que con determinados parámetros, que ingenieros de sistemas y demás personas puedan parametrizar, puedan indicar una serie de programaciones, se van a ejecutar. Son auto ejecutables. Y, por lo tanto, eso hace que las transacciones sean de manera segura, no es porque son incontrovertibles. Es decir, no hay lugar a discusión. Esos contratos se negocian previamente y una vez que se acuerdan entre las partes, se suben a esta cadena de blockchain. Entonces, ¿qué va a permitir, además de esta seguridad? Va a permitir que esa auto ejecución sea visible para todos. Por lo tanto, hay una transparencia. Una transparencia que nadie va a poder cambiar, salvo que alguien o que todos lo permitan. Pero, en principio, lo que va a tener como ventaja es la simplificación de los procesos. Ya no voy a poder cambiarlo. Ya una vez subido, ahí se va a ejecutar, se va a parametrizar y, por lo tanto, va a ser válido per se. Y, así como hay una firma digital que el día de hoy es una realidad, así hay un proyecto de ley también para que estos contratos sean válidos per se. Es decir, que no llegue a ninguna controversia, que no se vaya ni a un árbitro, ni a un juez, ni a un notario, que simplemente se dé por hecho, se dé por válido. Bueno, yo quería terminar esta exposición con unas breves conclusiones que me parecen importantes para reforzar la idea de por qué la tecnología del blockchain ayuda. Y creo que, al día de hoy, en un momento de pandemia del COVID-19, estamos en un proceso de reinventarnos. Creo que la tecnología del blockchain nos va a servir para reinventarnos, para potenciar y, obviamente, para desarrollar de manera correcta nuestro negocio. Entonces, la primera conclusión que yo creo es el tema de la trazabilidad. El consumidor te lo exige. El cliente, al día de hoy, prácticamente ya al escoger entre un producto y el otro, se ha vuelto mucho más exigente con la información, con el historial, por el lado del consumidor y por el lado del empresario, por el lado del emprendedor. Obviamente, lo que necesita es que no existan errores, porque esos errores cuestan dinero. Entonces, al haber mayor control en toda la cadena, obviamente va a poder rastrear y va a poder saber exactamente si su producto se vende en su tienda o no. Por lo tanto, esa transacción va a ser válida, va a ser una transacción que incrementará sus ingresos. La segunda conclusión es, obviamente, la autenticidad. Dior y los botón ya están incorporando esta tecnología blockchain justamente para evitar que se copie. Entonces, si yo tengo esta tecnología, obviamente valido la autenticidad del producto y va para ambos lados. El cliente, con un solo escameo del código de barras, va a saber que está adquiriendo un producto original y no falso. Obviamente, como corolario, tendría que decir que toda esta inversión de la tecnología de blockchain finalmente repercute en un ahorro. Y ustedes, como empresarios y como emprendedores, buscan siempre reducir costos. Costos eliminando productos defectuosos, eliminando ineficiencia en los procesos, lo que genera un ahorro y un incremento en las ventas, en los ingresos. Con respecto a la tokenización, obviamente, alternativa de pago que generará una menor comisión. Y al día de hoy, más que nunca, estamos tratando de ahorrar todo lo que son procesos. Y, a su vez, me va a dar una mejor eficiencia en la información de cada una de mis transacciones. Y, finalmente, los smart contracts. Definitivamente, es el mañana. La generación de estos contratos autoexecutables van a hacer que sea mucho más transparente la negociación de las partes, va a hacer que la velocidad del proceso se ejecute de una manera mucho más rápida, lo que genera un ahorro para el cliente y, obviamente, ingreso para el empresario. Y esto va a hacer también que las partes eviten controversias y los gastos o costos que puedan suscitarse si hay que llegar a un poder judicial al retraje. Para terminar, solamente me gustaría comentarles que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta al cambio. Así que, apuesten por la tecnología, apuesten por el blanche. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Muy interesante tu exposición. Creo que has cubierto todos los aspectos en la cadena de producción de, en este caso, productos de la moda, de la industria textil y de lo que es la comercialización. Así que creo que debes haber satisfecho varias de las inquietudes o haber generado varias inquietudes, que es lo mejor en nuestra audiencia. Solamente para complementar algunos temas que tú has mencionado, nosotros en el estudio, desde el punto de vista técnico y legal, estamos estudiando todo lo que podría ser una legislación en materia de blockchain, precisamente para dar esa seguridad en las transacciones, esa certeza a los jueces, esa predictibilidad y que no queden vacíos legales, eso es lo que nos toca a los abogados, para poder tener este marco legal, que así como hace 20 años se trabajó el tema de la firma digital, esta vez hemos asumido esa iniciativa y a la interna estamos tratando de elaborar este proyecto de información que ojalá pronto pueda concretarse en un marco legal para todo este esquema de nuevas tecnologías en aplicación a todas las transacciones, porque no solamente es para los temas de retail o moda, o si no es más bien transversal a todas las industrias, ¿no? Así que muchas gracias por la exposición muy clara y ahora dejo con ustedes al licenciado Marcelo Sousa. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias y buenos días a todos los presentes. Sí, fue bastante completo, muy completo las presentaciones que he tenido. Mi idea es básicamente concentrarme en un poquito más tecnológico y en un aspecto un poco más estructural en cuanto a dos aspectos de la blockchain o la utilización de la blockchain. Pero antes me gustaría compartir con ustedes una visión que uno tiene, que tiene que ver cómo es el avance de la tecnología. La tecnología creo que ha tenido dos puntos importantes dentro de los saltos tecnológicos. Uno fue por allá, por los ochentas, cuando se estipuló un protocolo de comunicación que hoy llamamos Internet, ¿no? O sea, para que todos podamos o todas las computadoras se puedan comunicar. De ahí hubo un gran boom de muchas alternativas basadas en eso. Estamos hablando de email, e-commerce, todo lo que para ahora a nosotros es absolutamente común. Y hoy estamos ante la visión de otro nuevo salto. Otro nuevo salto que tiene que ver con la información. Con la información, el resguardo de la información y la veracidad de la misma. Y ahí es donde entra la tecnología blockchain. Donde permite, a lo mismo que en los Internet de los 80, fines de los 80, 90, tener una visión totalmente distinta de cómo se hacían los procesos digitales o cómo se hacen hoy los procesos digitales. Dicho esta introducción, me gustaría compartir un poquito una presentación en la cual vamos a hablar básicamente de cuál es la aplicación propia de esta tecnología blockchain a la digitalización y a los negocios. Básicamente hay dos conceptos importantes que tenemos que hablar y que se han hablado, digamos, ya en las presentaciones anteriores que son la trazabilidad y la tokenización. Entonces, cuando nosotros hablamos de trazabilidad, hablamos de construir una identidad digital. O sea, estamos hablando de decir esa cadena de valor, ese producto, ese proceso, esa persona, como nosotros lo determinamos, qué valor tiene, qué identidad digital tiene. Y ahí están todos los distintos aspectos, la producción, en el caso de los procesos, etc., etc., que en definitiva, tal cual como lo menciona el cuadro, terminan en tres aspectos importantes. Uno es las buenas prácticas, como decía la doctora Ana Lucía. Lo otro es el tema de la calidad del producto, o sea, y que esa calidad sea certificada, que sea el producto que estoy comprando. Y por último, lo que ahora ha sido más importante después del COVID es el factor humano. No solamente qué bien están haciendo el producto, sino quién lo ha tocado el producto. Y ahí entran absolutamente todos los procesos. ¿Y por qué hablo de procesos de producto y de personal? Básicamente porque hoy todo esto se digitaliza con un montón de intermediarios en el medio. ¿Por qué? Porque ese manejo de información, sea en un server, como decía, o sea en distintos lugares, pero totalmente desparramado y sin ningún tipo de seguridad en cuanto a la información, hace que todos esos intermediarios hagan muy costosa la cadena. Esas buenas prácticas, calidad del factor humano, van a dar valor al producto y les voy a demostrar cómo le dan el producto. Entonces de ahí salió la idea de una trazabilidad inmutable de procesos producto y personas cuando se menciona trazabilidad blockchain. Entonces, ¿por qué la blockchain suma valor? Primero vamos a explicar, sin ser técnicos, por qué la blockchain es inmutable. Como su nombre lo dice, es una cadena de bloques. Es una cadena de bloques donde surge de un bloque inicial, bloque génesis que se llama, y se van incorporando información en distintos bloques. Pero hay una característica particular. Cada bloque que se incorpora tiene información del bloque anterior. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un bloque 1, sumo información del bloque 2, el bloque 2 va a tener información del bloque 1. Y el bloque 3 va a tener información del bloque 2 y así sucesivamente. Quiere decir que si yo corto parte de esa cadena, pierdo la trazabilidad, pierdo la lógica de la información. Ahora, me dicen, ¿de qué sirve esto tenerlo así? Bueno, y ahí es donde entra el libro contable descentralizado. ¿Por qué? Porque si yo intento cortar esta cadena, como la tengo en miles de servers redistribuidos a lo largo del mundo, cuando intento cortarlo, el resto de los servers me recompone en la cadena. Eso es conceptualmente para entender por qué es inmutable, por qué es tan difícil de hackear, por qué es tan difícil de cambiar la información una vez que se incorpora dentro de la blockchain. Y eso es lo que suma valor, como hemos visto y como han dicho. ¿Por qué? Porque tiene inmutabilidad y porque suma confianza esa información. Y acá vienen dos conceptos importantes que me gustaría mencionar en esa inmutabilidad y esa confianza. Primero, la identidad digital. Habíamos dicho que, de punta a punta, como decía la doctora Ana Luchía, puede tener uno la trazabilidad y exactamente conocer en cada uno de los puntos críticos de la cadena, valor, la información que no se puede modificar. Eso me da la identidad digital del producto. En este caso puede ser un diseño, puede ser un textil, o puede ser mismo el desarrollo de ciertas actividades dentro del RIFE, desde el punto de vista de las personas. Y esa identidad digital tiene un valor importante, porque como no hay intermediarios y no se puede modificar, eso es un activo interesante. Y ese activo es lo que nosotros normalmente decimos o lo llamamos token. Es una representación de esa identidad. La etimología de la palabra token es exactamente esa, es representar algo. Entonces, acá tenemos el porqué la blockchain, a diferencia de otras tecnologías, o mejor dicho, otras tecnologías de resguardo de información, inclusive la encriptación, el cifrado de la misma, es tan poderoso. ¿Ok? Obviamente, como decía Massimiliano, cuanto más tecnologías se le suman a tomar esa información y eliminar mayor cantidad de intermediarios, más fuerte ese impacto en el valor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y por naturaleza humana, el humano es corruptible. Entonces, cuando vas eliminando esa corrupción dentro de la cadena de valor, va generando valor puro. O sea, generando valor que se pueda contabilizar, se pueda determinar muy claramente. Entonces, hay determinado que es un token, que es una representación de esa identidad digital. O sea, la representación de algo, vamos a ponerlo así, de un activo. En distintas áreas se lo conoce de distintas formas, ¿no? O sea, en finanzas usamos los tokens o las representaciones para decir que vamos a hacer un activo estructurado. ¿Ok? O vamos a tener detrás de ese token un activo con un valor determinado, los setback security, y lo vamos a lanzar a la volta. Les voy a explicar por qué voy a estar mencionando estos distintos sectores. Por ejemplo, en marketing. Ese punto, ese bonus, ese activo que uno tiene representa algo. Va a representar en el futuro un derecho, por ejemplo, en el affinity card. Un derecho a tener un viaje o a tener un mayor descuento, etcétera, etcétera. También en un gift card yo pongo dinero para que, a través de eso, le pueda entregar a alguien un token para que él pueda consumir en algún establecimiento. Entonces, esto, este activo, que debe ser medible y confiable como concepto subyacente, es lo que nosotros llamamos tokenización. Que es una forma de crear instrumentos, o sea, un medio de pago, una herramienta de financiamiento, un activo de reserva de valor, y hasta un elemento de marketing, todo en el mismo concepto. En el mismo concepto. Y ahora vamos a entender bien, cuando hablamos del retail, por qué es tan importante. Porque elimina los intermediarios de todos estos instrumentos en la cadena. Entonces, nosotros analizamos la aplicación de una tokenización y una trazabilidad en una empresa textil, por ejemplo. Vemos cómo hacer eficientes los procesos, además de tener una eficiencia natural en la digitalización, tenemos un adicional de valor respecto de esa eliminación de intermediarios de la información. Entonces, esta es la generación del valor de la tecnología blockchain. Entonces, la primera reflexión que tengo a dar es que en realidad no hay nada que sea novedoso e inventos milagrosos, es simplemente que la blockchain, que es algo nuevo dentro del contexto como lo fue internet o los protocolos de comunicación entre computadoras en aquel momento, digamos, son nuevas herramientas que tenemos que diagramar, estructurar, formar, ¿para qué? Para que el management de una empresa facilite la ejecución, haga más eficientes los procesos y al final mejoren el precio del producto, que no es solamente el precio económico de la cadena, sino también el precio de esa transparencia que tiene en la información que está brindando a su customer o a su consumidor o a su cliente final. Entonces, se genera valor de dos partes. Incrementa el valor del producto, como lo hemos probado en el caso de la aplicación de la trazabilidad blockchain en los proyectos pilotos que lanzamos el año pasado en la cadena del café, y disminuye costos también en toda la parte de los insumos de la cadena de valor porque elimina a intermediarios. A través de cuál se hace, no solamente la blockchain, sino de todas las herramientas tecnológicas aplicadas al proceso. Entonces, esta es una de las nuevas formas de hacer negocio, para darle a través de las herramientas tecnológicas valor al producto que se ve representada en su negocio, en su rentabilidad final. Entonces, trazabilidad, identidad digital. Volvemos un poquito al concepto para decir cómo nosotros aplicamos todo lo que he dicho. Procesos, productos, personas. Entonces, esto lo trazamos hoy en forma analógica. Si uno puede ver, normalmente en las empresas de ustedes, textiles, en los retail, hay una trazabilidad, hay una identidad digital, pero lo hacen con un Excel, lo hacen analógicamente, lo hacen bastante, de alguna forma, en la gran parte de las empresas que existen, de una forma muy tradicional, vamos a llamarlo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos trazabilidad analógica. Cuando uno le empieza a sumar trazabilidad, le gana eficiencia al proceso. Y esa eficiencia es suma de valor en el producto, al final del año. Y por último, si uno le pone a esa trazabilidad digital un resguardo en la información y una transparencia, la misma logra la confianza en el consumidor final y eso incrementa su masa de valor. Tokenización. ¿Qué suma para, por ejemplo, un retail? ¿Cómo suma una tokenización para un retail que es el objeto de esta charla? Primero, podemos decir que una tokenización tiene cuatro aspectos distintos. Primero, le da una gobernanza, una forma de actuar como están actuando los mayores exponentes a nivel internacional. Si bien no son muchos, como decía Ana Lucía, en Italia, Europa, Dubai, en algunos otros lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, muy poco en Asia, se ha empezado a incorporar, digamos, tecnología blockchain como la idea de sumar valor. Por ejemplo, Nestlé, desde el año pasado, ha sumado que ha querido, va a trazar todos sus productos de punta a punta a través de tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque las grandes marcas, inclusive, están sufriendo, no solamente, en algunos casos, la parte de Bamba y tener que explicar por qué esa Dolce & Gabbana es Bamba, pero en algunos otros casos, a veces, con deslices desde el punto de vista del marketing, no transparentan absolutamente el producto, como puede ser lo que ha ocurrido con algún producto que se consideraba lácteo. Entonces, esa gobernanza internacional es la que uno se adecua a través de una tokenización, especialmente en el retail. La segunda es lograr con el mismo producto, como habíamos visto, una affinity card, algo y un marketplace con analytics, que después va a aplicar muy bien, sí, mi colega, pero que permita de alguna manera tener esa big data, como decía la doctora Ana Lucía, para poder ir focalizando las tendencias y las acciones de marketing, digamos, dentro del ecosistema, siempre hablamos de ecosistema. Por otro lado, va a permitir también ser un medio transaccional, ¿por qué no? O sea, vamos a ponerlo desde el punto de vista. Si a mí me pagan con un plástico, hoy, como hace años cuando nos nació la tarjeta de crédito, ¿por qué dentro de un ecosistema no me pueden pagar también con un token, con un vehículo que permita disminuir y ahorrar costos para todos los intervinientes? No solamente para el administrador del shopping o el administrador del centro comercial, sino también para los mismos locatarios que están inmersos dentro del contexto del sistema tradicional de medios de transacciones o de pagos. Por último, me va a permitir tener una gama de alternativas para la nueva clase de finanzas que se viene, los new structure of finance, o los fintechs, etcétera, etcétera, que van a mejorar todo lo que tenga que ver con mi garantía y financiamiento. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuanto uno más transparenta su accionar, mucho más confiable es que le presten plata. Es así de simple. Entonces, uno puede crear distintas estructuras que le generen en los momentos actuales la seguridad a terceros como para que pueda desarrollar proyectos y pasar situaciones como las del COVID mucho más tranquilas en términos financieros. Y todo esto siempre teniendo una relación estrecha, por lo que hablábamos, con los consumidores, proveedores y el mercado en general. Entonces, esa suma de valor del retail, como habíamos visto, incrementando el valor del producto, en este caso puede ser incrementando el valor del arrendamiento que se está cobrando, porque se cobra mejor, porque se cobra de alguna manera en forma más justa, por decir así, o, en otras palabras, disminuyendo costos porque se eliminan intermediarios dentro de la cadena, no solamente por la digitalización, sino más allá de la digitalización, va a permitir a una empresa retail, como a todo lo que gira alrededor de la moda, ganar valor y ganar valor en el precio del producto. Hasta acá creo que les agradezco. La idea fue transmitir cómo son de aplicación concreta estas tecnologías, entenderlas, entenderlas el porqué del valor y que ya están disponibles en el mundo y que nosotros estamos aplicando localmente. Gracias. Muchas gracias Marcelo, muy interesante. De seguro vendrán varias preguntas para ti, de nuestros asistentes. Así que estamos tomando nota, de hecho ya tenemos algunas. A continuación los dejo con el ingeniero Jimmy Murillo. Ya desde el punto de vista de, bueno, todas estas aplicaciones y todas estas consideraciones que nos han explicado desde lo general a lo particular, Massimiliano, Ana Lucía, Marta y Marcelo. Bueno, detrás de todo esto hay una base tecnológica que debe ser considerada. Mi propósito no es profundizar en esos elementos tecnológicos que están detrás, que ya están resueltos de alguna manera a través de los diferentes, de las diferentes plataformas de blockchain que funcionan en el mundo, pero sí mostrar algunos aspectos que hay que considerar en el camino de la adopción a una estrategia de blockchain en el negocio, pero más bien dicho en la industria en la que nos movemos y en este caso en la industria de la moda. Desde el punto de vista de Blue Point, que somos una empresa más bien dedicada a la inteligencia artificial y hemos integrado al blockchain como una de nuestras disciplinas porque, porque el blockchain y la analítica van muy, muy de la mano y el internet de las cosas y los contratos digitales y los flujos digitales y el valor legal de los documentos digitales están íntimamente ligados. Entonces, no podíamos dejar de incorporar a blockchain dentro de nuestras verticales de especialización. En ese sentido, mostrarles una visión general de su uso y sobre todo de la forma de adopción es lo que quiero lograr en estos minutos de esta mañana. Como confirmación del resumen, voy a quitar esto de acá, como confirmación del resumen de lo que han hablado mis colegas, los usos y aplicaciones generales de blockchain que hemos visto esta mañana son, pues, desde contratos digitales, seguridad de la información, evitar la libre circulación y la incidencia de las falsificaciones en nuestro negocio de moda y de retail de extremo a extremo, desde la producción o desde los insumos de producción hasta el último revendedor de los productos que como casa de modas produzco, lo que tiene implícito todo el camino de trazabilidad, como decía, desde la producción hasta el consumo. Ana Lucía nos hablaba de los royalties, ¿cierto? De este ingreso variable, tanto para el centro comercial que tiene las casas que venden los productos, pero también para los creadores de las marcas y los creadores de los productos que tienen modelos de franquicia y que también debemos proteger y que también protege el blockchain como tecnología aplicada. Y, pues, lo más común, o lo que más escuchamos en general, que son los pagos digitales, ¿no? Es esta tokenización. Es dejar de pagar con dinero en papel o dejar de pasar por las manos grandes y fuertes de las tarjetas de crédito o de los operadores de tarjetas de crédito para democratizar un poco más el negocio y hacer que las regalías, que las rentas, vayan realmente a los productores, ¿no? Y no me refiero en este caso solamente a los productores del producto, sino a los productores de los insumos. Ese 3, 4, 5, 6 por ciento que se lleva la tarjeta de crédito, qué alegría vamos a tener todos los que formamos parte de una cadena productiva y de consumo que vaya en su mayor parte al que crió la oveja, ¿sí? Al que sembró el algodón, ¿de acuerdo? Entonces tiene un propósito social, democrático, importantísimo el uso y aplicación de esta tecnología en una industria tan sensible como es la industria de la moda, donde no hemos dejado de ver noticias, documentales, descubrimientos de uso, pues, de niños en las cadenas de producción o de abuso en el pago de los insumos a los productores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un componente bien especial, ya no solamente económico, pero sí muy social y muy democrático que debemos cuidar y que también es uno de los propósitos de todos quienes impulsamos el uso de estas tecnologías en esta industria de la moda tan sensible y tan expuesta a esta situación. Pero más allá de la moda, y ya nos vamos a devolver a la moda, pero más allá de la moda, ¿dónde se está aplicando? ¿Qué industria o qué grado de utilización tiene el blockchain en las diferentes en las diferentes industrias, en los diferentes negocios en el mundo? Y vemos, voy a poner acá mi marcador, vemos que las cadenas de distribución tienen un uso exhaustivo de blockchain, en donde ya no solamente es trazabilidad, sino todos los demás usos, ¿no? Poder hacer un contrato entre un productor en Perú y un fabricante en Italia, en donde no necesiten verse ni enviarse un documento por correo ni nada de esto y tener un contrato digital en donde ninguna de las partes pueda hacerle cambios o pueda tocarlo después de haber sido acordado y cuya ejecución, como nos decía también Ana Lucía, es automática porque los términos están dictados y no hay nada que hacer y en la medida que cumplo, debo recibir mi pago, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos también a ver usos y beneficios del blockchain, ¿no? Entonces, cadena de distribución, internet de las cosas, que está muy metido también en la industria de la moda. Si nosotros nos imaginamos unos sensores de uso de químicos en el suelo donde crece el algodón y que estos sensores van en tiempo real enviándole información al blockchain, ¿de acuerdo? Y asociamos esta información con el despacho de ese algodón y de ahí en adelante toda su cadena de producción, vamos a poder entregar información real, inmutable, al consumidor de que la camisa que se está poniendo es realmente de un algodón orgánico, ¿de acuerdo? Por ejemplificar un caso de uso. Entonces, en el internet de las cosas, Marcelo nos hablaba de identidad digital, ¿sí? Y, a ver, identidad digital, no solamente en el primer mundo, sino identidad digital en beneficio del tercer mundo, perdón que lo llame de esta manera, pero cuando un consumidor o un grupo de consumidores decide que quiere aportar pagando un poquito más por una prenda y ese margen que paga un poquito más, es hacérselo llegar a una comunidad indígena que participa activamente en el origen del producto que está usando, entonces, pues viene la identidad digital en donde el benefactor identifica claramente al beneficiario y el beneficiario identifica claramente al benefactor. Entonces, estamos hablando de relaciones en donde la suplantación de la identidad se elimina y en donde el dinero del beneficio no se queda en terceras manos que no son el destinatario. ¿Ok? Entonces, un uso importante de la identidad digital. Y otro uso, ya más hacia el campo del marketing, es, oye, ¿y quién, cómo, dónde y por qué usa, consume, ve, observa, navega, o sea, browsea mis productos de tal manera que yo puedo implementar estrategias de marketing tremendamente dirigidas y hacer mejor uso de este recurso, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a entrar a cada uno, pero registro digital, moneda digital, pagos, cadenas de pagos. Entonces, imaginemos el caso en donde cuando un actor, digamos, la punta de la cadena, la punta final de la cadena de distribución de una prenda, realiza un pago al distribuidor, que ese pago automáticamente genere pagos subsecuentes que lleguen al producto. En donde no tengamos la, la, digamos, la obligación de esperar 120, 180 días en que un supermercado o una gran superficie me pague por mi producto cuando lo vendió el supermercado a las 48 horas. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar 120 días o 180 días si mi producto se vendió a las 48 horas? Entonces, establecer una cadena de pagos digitales en donde los plazos de pago estén directamente relacionados a la velocidad de rotación de mi producto en el retail, pues suena bastante más adecuado que las realidades que hoy vivimos. Y así una serie de aplicaciones y beneficios a todos los elementos de la cadena de valor, de la cadena de producción, gracias a la implementación inteligente, ordenada, no es solamente de lanzarse a registrar cosas en blockchain porque sí, es buscarle un propósito. Ya vamos a ver cómo es el flujo de pensamiento en la búsqueda de ese propósito, lo que genera realmente beneficios a todos los miembros de la cadena. Pero vamos a entrar o vamos a bajar un poquito a detalle y tratar de explicar en tres minutos por qué decimos entonces que el blockchain nos garantiza todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente aquí estamos ejemplificando un proceso de registro de algo, de una transacción, de un evento, que lo vuelve inmutable, lo vuelve confiable, y al ser automático lo vuelve oportuno, o al ser inmediato lo vuelve oportuno. Entonces la información que es oportuna, que es confiable y que es inmutable, es información que genera valor a todos los que la consumen. Entonces en este ejemplo, acá un consumidor consume algo, esto es una transacción, y esa transacción se convierte en un bloque. ¿De acuerdo? Esa transacción de compra genera un bloque, ese bloque es firmado digitalmente en el universo, hay muchísimos, miles o decenas de miles de puntos de firma, por lo tanto nadie puede gobernar ni manipular esa firma o el cambio de esa firma digital a la información que constituye esa transacción. Una vez que esa transacción, ese evento está firmado, entonces se registra de manera distribuida en muchísimos puntos. ¿Ok? Entonces eso es minar, ¿no? En términos de blockchain se llama minar, básicamente es tomar este dato o tomar esta transacción que está firmada y guardarla en muchísimos puntos en simultáneo. De manera que si alguien con mala intención, bueno, no lo puede hacer, pero imaginemos que sí lo puede hacer, quiere cambiar esta información, tendría que recorrer todos los puntos y pasar todos estos bloqueos o niveles de seguridad en todos los nodos distribuidos alrededor del mundo, miles o decenas de miles estoy hablando, para poder cambiar una información. Y tener una capacidad de sincronizar tal ese cambio de información que si alguien consumiera esa información en ese momento, pues estuviera previamente sincronizada en todos lados para que esa información modificada sea coherente. En resumen, virtualmente imposible. Nada es completamente seguro en el universo, pero virtualmente imposible modificar información en contenido y en secuencia cuando ya estuvo establecida y guardada en el blockchain. ¿Por qué en contenido y en secuencia? Porque el contenido es importante per se, pero la secuencia también. No es lo mismo A luego B que B luego A. Entonces el blockchain también cuida y garantiza la línea de tiempo de los eventos que se suceden en una transacción. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo, para poner el ejemplo del algodón, cosechar el algodón y luego poner un químico, que poner un químico y luego cosechar el algodón. Entonces en el primer caso, claro, cosecho, ya lo tengo libre de químico y ya no me importa en el sentido de que este algodón que coseché ya es orgánico que haberlo hecho al revés, en donde primero puse el químico y luego registré el evento de cosecha. Entonces ese algodón ya no es orgánico. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener claro que el blockchain garantiza los datos o la integridad de los datos en su contenido, pero también en su línea de tiempo. Ambos elementos son tremendamente importantes y ambos elementos se cuidan acá en esta distribución de muchos, muchísimos nodos de información y luego acá tenemos el punto de consumo. Entonces el consumo es, bueno, pues yo quiero ver cómo, de dónde vino este suéter, ¿sí? De algodón, entonces me voy un paso hacia atrás y veo que fue distribuido a menos de 400 kilómetros de su centro de producción, entonces es sostenible, de ese centro de producción recibió la materia prima de lugares cercanos y fueron estos agricultores que tienen este certificado y que tienen estas prácticas y que generaron también esta información. Y también tengo acceso a la información de los contratos de trabajo de los trabajadores que participaron en la confección de esta prenda, no al detalle, digamos, pero al registro público de ese contrato. Y también tengo la identidad digital de esos trabajadores y también tengo la identidad digital del productor, etcétera, etcétera. Y también tengo el registro de producción del fertilizante que utilicé, entonces pues tengo garantía de que esa prenda que me estoy poniendo y por la cual estoy pagando un premio, un precio mayor, porque yo como consumidor estoy dispuesto a sacrificar dinero en favor del medio ambiente, en favor del trabajo en condiciones justas, en favor del precio justo del productor, entonces tengo derecho, si pago más, a saberlo todo y a confiar en la información que me están proporcionando. Entonces ahí está el espíritu del blockchain y yo no soy el experto en su relación con la moda, pero lo siento y lo percibo de esa manera y también he aprendido esta mañana que este pensamiento es el correcto, el término de valor que le da el blockchain a la moda. Pero ya, nuevamente saliéndonos de la moda y entrando a blockchain como concepto y qué necesidad descubre, o ya enfocándonos un poco en la pregunta que tal vez alguno de ustedes está haciendo y dice, bueno, ¿y cómo yo entro en este mundo? ¿Cómo yo me subo en este carrito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a identificar necesidades y tipos de casos de uso de blockchain, así rápidamente. Entonces tenemos dos principalmente, mira. El primero, la primera gran necesidad que el blockchain satisface es el registro, ¿ok? El registro de la información, ¿ok? ¿Sí? Entonces yo sí puedo decir, mira, yo soy transparente y abierto y en la medida que voy tomando eventos, realizando eventos y acciones en mi parte de la cadena de producción, las voy guardando en el blockchain o entregando al blockchain de tal manera que cuando un tercero quiera observarlas, ahí están, y ese tercero tendrá la garantía de que desde que fueron generadas, desde que fue generada esta información, nadie la ha modificado. Por lo tanto, es información de origen. Y segunda gran necesidad, confianza, ¿ok? Entonces, confianza en el sentido de que si los dos llegamos a un acuerdo y ese acuerdo simultáneamente se registra en el blockchain, es un acuerdo del que nadie puede refutar. Esto es un poco la... Yo, perdón, no recuerdo el término ahora mismo, ya las dos abogadas que tenemos aquí enfrente, aquí en el grupo, me lo harán recordar, pero en la medida de que yo entrego a un tercero, que no es uno, sino miles de terceros, un acuerdo, de ese acuerdo yo ya no puedo negar, yo ya no lo puedo negar, debo aceptarlo porque lo acordé de esa manera. Entonces, al tener un tercero, que realmente son miles, que registra este acuerdo, es irrenunciable. Y yo, básicamente, lo cumplo. Entonces, hay casos de uso en un lado y casos de uso en el otro. Entonces, el caso de uso del registro en el blockchain es el registro estático, simplemente entregar información al blockchain para tenerla segura, ¿ok? para que terceros la puedan ver y sepan que no ha sido adulterada. La identidad digital, como hablaba Marcelo, y los contratos inteligentes, que nos refería Ana Lucía, caen en este tipo de casos de uso. Y por el otro lado, tenemos el registro dinámico, en donde, básicamente, muchos actores en simultáneo van coparticipando en la elaboración de una trazabilidad, por ejemplo, y ahí entra el valor de la línea de tiempo de los datos. ¿Qué fue primero y qué fue después? ¿De acuerdo? En el registro dinámico, en los pagos, aquí ya entramos al mundo de la tokenización, que hablaban Marcelo y Ana Lucía, ¿ok? Cómo hacer este trading, este yo te pago y tú me pagas, este yo te pago, yo recibo el pago e inmediatamente te liquido. Cómo saber que tú vendiste lo que dices que vendiste y por tanto me pagas un royalty justo y correcto y honesto, es esto, ¿no? Y otros usos que, bueno, el universo o el cielo es el límite, que espero poder discutir en otras situaciones. Y para terminar, quiero recorrer la primera parte solamente de la línea de pensamiento para poder contestar la pregunta, hey, yo estoy en una industria o mi negocio se verá beneficiado, de alguna manera, si entro en el blockchain a formar parte de este registro de datos o de estas transacciones digitales seguras y confiables, entonces siguiendo esta línea de pensamiento vamos a tratar de resolverlo. Yo voy a llegar hasta la primera pregunta y las primeras respuestas y ustedes ya sacarán las conclusiones de ahí en adelante. Y la pregunta es la siguiente. Acá está toda la línea de pensamiento, los diferentes tipos de blockchain que puedo utilizar, pero yo quiero quedarme en esta primera pregunta. ¿Ok? Básicamente, no voy a hacer una traducción exacta, pero sí traducir el espíritu de la pregunta. ¿Estoy yo solo en el mundo o en mi negocio interactúo con terceros? Básicamente. Bueno, no hay negocio en donde yo me compre a mí mismo. Todos los negocios, particularmente el de la moda, que tiene una larga cadena de valor, larga, larga cadena de valor, en donde los actores tienen, tal vez, las diferencias de poder más grandes que al menos yo he podido conocer en otras cadenas de valor, la gran cadena de tiendas, tiene un poder tremendamente mayor al pequeño productor, y debemos incorporar estas tecnologías para balancear en algo estos poderes dentro de una cadena de producción, porque los poderes no están asociados a los valores que aportan cada uno de los actores en la cadena, y debemos entrar, debemos implementar estas tecnologías para balancearlo. Entonces, me regreso a la pregunta. ¿Soy yo solo, o hay múltiples actores involucrados en la cadena de valor en la que yo participo? Si la respuesta es sí, entonces necesitamos pensar seriamente en involucrar nuestra parte de la cadena, nuestra industria en particular, nuestra actividad comercial o productiva en particular, en una cadena de blockchain. Ya sea porque quiero guardar la información en un registro inmutable para generar confianza, en términos de consulta solamente, de dónde vino y a dónde fue mi producto. Ya sea porque quiero entrar en un modelo de tokenización para que mis pagos, o los pagos que se mueven a través de mi negocio, A, reduzcan el costo de intermediación financiera, y ese costo que reduzco vaya en beneficio del productor. B, porque quiero tener mayor control, mayor precisión sobre las ventas reales de mis productos o de mis espacios, y que los royalties sean adecuados de acuerdo a la realidad comercial de mi producto, tanto en monto como en tiempo. Cuarto, porque quiero generar una identidad digital en donde los actores se conozcan directamente y podamos asegurar que el beneficio que genera uno le llegue realmente al otro en monto y tiempo, en general otras aplicaciones. Pero, si estamos, si le decimos sí a cualquiera de estas cuatro preguntas, es porque somos una organización que está, no sé si lista, hay que prepararse, pero que se va a llenar de beneficios al entrar a la cadena de información segura, la cadena de información confiable con todas estas aplicaciones que hemos hablado, llamada blockchain. Hasta acá, este intento de explicación de este universo tan grande que es el blockchain y todos sus usos posibles y conocidos hasta ahora, seguirán creándose otros. Y le regreso la palabra a Marta para ver cómo seguimos esta mañana. Perfecto, Jimmy. Muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Procedo con la primera. Me da la impresión que son para ti, Jimmy. Si no, igual cualquiera de los otros panelistas la puede complementar. Una es referida a los tipos de blockchain. Nos preguntan qué tipos de blockchain hay. Bueno, principalmente tres. Un blockchain público, ¿de acuerdo? En donde nosotros entregamos la información y también podemos recuperar información de ese blockchain público en la medida de que tengamos los hash o los accesos a las informaciones que se entreguen al blockchain público. Hay un blockchain privado en donde una organización puede decir, mira, yo voy a implementar o usar un servicio de blockchain privado con propósito, por ejemplo, de proteger mi información o con propósito, por ejemplo, de compartir mi información intraorganizacionalmente. Y hay un tercer blockchain que es el blockchain federado, en donde varias organizaciones, varias empresas, varias instituciones, varios grupos, se unen y coparticipan en este blockchain al que todos los miembros de este grupo tienen acceso. El uso del uno o del otro dependerá de la necesidad de la industria. Cada vez vemos más blockchains federados, pero también vemos cada vez más participación de las empresas en el blockchain público en aras de la transparencia, en aras de la agregación de valor de cara al consumidor respecto de sus productos, etcétera, etcétera. Pero, en resumen, son estos tres tipos. Perfecto, Jimmy. Muchas gracias. Una segunda pregunta tenemos referida a ¿cuáles son o serían las otras herramientas digitales que coexisten o incrementan el valor a la industria de la moda desde el punto de vista del fashion law? O sea, ¿qué otras herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a crear valor en esta industria? Bueno, desde el punto de vista del fashion law, la tecnología está prácticamente toda la cadena. Desde el producto en sí mismo, ahora se está viendo mucho. Bueno, desde los años 60, 70, ¿no es cierto, Marta? Tenemos diferentes patentes como son los polos antisudorantes, la tela Spandex, que es conocido ahora como Likra. La tecnología siempre ha estado y sigue estando presente en todo lo que es el producto en sí mismo. No solamente en la parte de moda sostenible, porque ahora, por ejemplo, puedes tener como un insumo la cáscara de piña y convertirlo en cuero o agarrar algún residuo como es la piel del pescado y convertirlo en un calzado o en una billetera. Sino en la parte digital, como ya han comentado todos los expositores, se está mirando la parte del e-commerce. Entonces, ya la tienda física se convierte en una tienda digital. Los centros comerciales se están también convirtiendo en e-markets o marketplace. Y eso, a su vez, hace que haya probadores virtuales, como lo comentó Massimiliano, hace que ya la forma de venta ya no sea física, sino también vía streaming, a través de las redes sociales, a través del Instagram, el surgimiento de los podcasts, ¿no? O sea, las diferentes formas de venta. En el tema del retail, vimos el tema del dark kitchen, ¿no? Que ya a través del takeaway o del delivery también se puede hacer llegar el producto sin necesidad de que haya una atención dentro de un restaurante. Entonces, esto sumado a la tecnología del blockchain, como hemos explicado el día de hoy, creería más que nunca que la moda sin tecnología ya no estaría compitiendo con sus iguales. Repito, moda no solamente es un tema de prendas de vestir, abarca mucho más categorías, como es calzado, como son accesorios, carteras, billeteras, joyas, cosméticos, perfumes, maquillaje, decoración. Entonces, todos estos rubros tienen que al día de hoy alinearse a la tecnología, porque sin eso, en realidad, frente a la competencia, no van a poder generar los ingresos y el consumidor mismo los va a desestimar. Muchas gracias, Ana Lucía. Una última pregunta que creo que es bien interesante para terminar ya esta mañana. Está referida a los mecanismos de seguridad en los códigos que se ponen en las etiquetas. Nos preguntan qué mecanismos hay para evitar la adulteración o suplantación de los códigos en las etiquetas de los productos. En realidad, bueno, hemos en algún momento diseñado... Primero vamos a la esencia, ¿no? Uno traza toda una cadena hasta que llegue al consumidor final. Entonces, antes de estar en el consumidor final está en un lugar de venta. Sabemos que tal producto con un código QR está en tal lugar de venta y que no puede estar en otro lugar de venta. Y ahí es donde está el tema. Nosotros hemos desarrollado algún tipo de arquitectura en el cual el mismo QR, si es copiado y en vez de ser leído por el teléfono en Miraflores, es leído en Surquillo, el segundo es falso. ¿Por qué? Porque el producto está en Miraflores. Porque toda la cadena lo llevó a que esté en Miraflores. Entonces, esa situación, por eso es tan importante, digamos, la cadena de valor, como decía Gini. Esa situación es infalsificable porque si no alguien tendría que haber dicho que trasladó el producto desde Miraflores a Surquillo. Entonces, parece sencilla la solución y la es. ¿No? ¿Por qué? Gracias a la tecnología del teléfono que uno puede saber. Obviamente esto tiene que ver con todo el tema de derecho de propiedad de la información, etcétera, etcétera. No estamos infringiendo nada, pero con ese esquema uno muy simplemente evalúa que un producto es falso por si copian el mismo QR, ¿no? Perfecto. Creo que hemos absuelto todas las preguntas. Igual, estamos a disposición de los asistentes. Si tienen alguna inquietud pueden contactarnos. Vamos también a publicar un video del webinar de hoy. Así que, sin más, les agradecemos su presencia y su participación. A nuestros expositores también. Ha sido una mañana muy interesante y seguramente seguiremos difundiendo las ventajas de esta tecnología en las diferentes industrias, en particular en la moda y retail. Así que, buenos días. Que tengan un excelente día. De un final de cuentas publicizar. Pero no podemos tener muchos. Realmente, queremos que la gente tenga Va a continuar con este caso, No le înetr economy.